Para nuestra ciudad. En relación a lo que es este evento culinario, tenemos previsto desde sorteo de cestas con productos autóctonos de nuestra ciudad, para los ganadores que cumplimenten ese rutero caracoleando por Linares. Queremos hacer una importante acción promocional, difundiendo a nivel provincial en campañas de medios, en redes sociales, reparto en hoteles como V de Abaez, Ajaén, en los principales municipios turísticos, también con MUPI promocionales y también tendrá su propia microsite y app de la ruta. También queremos recompensar la labor y el esfuerzo, lo que, sin duda, la parte importantísima de esta campaña, que son los baristas, que son los que ponen los caracoles importantes. Y ellos tendrán también su galardón del caracol de oro, de plata y de bronce, que va a ser, como no puede ser de otra forma, elegido de forma popular. Y ese es nuestro objetivo, de aprovechar esta iniciativa para dinamizar el sector y el comercio, atrayendo a foráneos, pues para que, además de tomar esos caracoles, disfruten de nuestra ciudad, de nuestra gastronomía, de la cultura y también, por supuesto, del patrimonio de… ¿La aplicación ha dicho? Sí, va a haber una aplicación en la que estén todos los bares que participen en la ruta, en la que se puede votar y ahí está el rutero. Habrá algunos impresos que se van también, estarán en la Cámara de Comercio y en la Sede de Asil y en el Pósito, para que la gente que quiera hacerlo de forma manual, que no se están acostumbrados a las nuevas tecnologías, que también tengan la oportunidad de ser… Mucha gente le gusta tener el rutero físico, pues tenemos las dos opciones, el físico y el digital en la app. ¿Y ya lo que viene la pesa? Sí, mayo, desde el principio de mayo hasta mayo y junio. Gracias por ver el video.